Amigos, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a este podcast fuera del aire. Y el día de hoy, pues bueno, me presento. Mi nombre es Raúl Galván El Fosy. Y vamos a tener una plática, ahora sí que, entre amigos, entre compas, entre ahora sí, vatos, mis hermanos. Porque yo sé que tú, igual que yo, tienes un chorro de dudas. Así que, démosle el aplauso a mi querido, ¡Crecian, muchachos! Muchas gracias. ¿Cómo andan, Crecian? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por tu invitación, Raúl. Amigos, muchas gracias. Y primeramente, pues bueno, a darte la bienvenida aquí a Fuera del Aire. Para platicar, ahora sí, sin tapujos, sin miedos, acerca de lo que es el sexo. Y mi primer pregunta, y platicándolo con todos, y alguna vez lo hemos tenido alguna plática entre amigos. ¿Por qué el sexo se vuelve un tabú? A veces hasta la misma palabra, pene, te da risa. Y es como que un rollo de susto. Sí, mira, y ahora que lo dijiste, me acordé mucho de algo que se discute, ¿no? Discute un señor que se llama Francisco Delfín Lara. Ajá. Decía que tal vez tendríamos que, quienes nos dedicamos a la sexología, que cambiar el nombre, ¿no? Y no ser sexólogos, sino sexólogos. Ok. Y la razón es que, cuando hablamos de sexo, nos referimos a las características, vamos, fisiológicas y anatómicas, que definen a una persona como hombre o mujer, ¿no? Va. Y lo erótico es otra cosa, ¿no? Lo erótico es la capacidad de disfrute del cuerpo, ¿no? Y cuando hablamos de sexo, estamos hablando técnicamente de si es hombre o es mujer, pero en lo coloquial nos referimos al erotismo probablemente, ¿no? Ajá. Y entonces decía que con esta confusión de conceptos, tal vez tendríamos que empezar por aclarar en lo coloquial que quienes investigamos el tema de la sexualidad, no investigamos específicamente el sexo, ¿no? Sino toda la sexualidad de la persona. Y eso involucra vínculos, eso involucra las decisiones reproductivas, eso involucra el erotismo, involucra afectividad, involucra un mundo de cosas, ¿no? Ajá, ok. Lo curioso de esto es que cuando hablamos de uno de estos temas, forzosamente tenemos que tocar los otros, ¿no? Y entonces cuando hablamos de... Tocarnos, ah, no. Vamos, también involucra, ¿no? Ok. Vamos, cuando hablamos de erotismo, forzosamente también estamos hablando de la forma como nos vinculamos afectivamente. Ok. Y también hablamos de orientaciones sexuales, pero también hablamos de las decisiones reproductivas que tenemos y de las construcciones de género, ¿no? Y aquí una cuestión interesante y para ya ahora sí no hacerme guaje y contestar tu pregunta. Las vivencias del erotismo se viven de manera diferente. Y este erotismo, esta manera de disfrutar nuestro cuerpo a lo largo de la historia, ha sido un rollo muy político y económico. Va a sonar muy conspiracional lo que te voy a decir, pero de verdad sí tiene un trasfondo que es político y económico, ¿no? Si nos vamos a la historia del patriarcado, nos vamos a dar cuenta que a través del sexo se ejercía como cierto dominio en un género sobre otro. Ajá. Principalmente lo masculino sobre lo femenino. Femenino, ajá. Y estas construcciones han ido haciendo que la forma en cómo se lleva el erotismo en las mujeres y cómo se lleva en los hombres sea de manera un tanto distinta. Lo político y lo económico está relacionado al poder. Ok. Y el poder siempre va a tener una relación de tabú, ¿no? Porque cuando hablamos de algo relacionado al poder, estamos tocando áreas que pueden ser sensibles para toda la cuestión estructural, para toda la cuestión cultural. Entonces, hablar de erotismo probablemente, más bien es irremediable que cuando hablemos de erotismo vamos a estar hablando de poder. Ok. Y decía por ahí alguien, que no sé quién será, que... El verga larga, ¿le vas a poner el verga larga? ¡Bah! Ok. El Cristian. ¿Cómo? ¿Por qué el verga larga? No, simbólicamente podría ser que cuando hablamos de... Si queremos tener una conversación sana, tenemos que evitar hablar de fútbol. Ok, Simón. Ajá. De política. Si bien, ¿de religión? Y de religión, ¿no? Sí, claro. Cuestiones que tienen que ver con el mero poder. Esto se convierte en tabú a partir de eso, ¿no? De esta relación que tiene. Oye, mi Cristian, ¿entonces estamos hablando de que el sexo es esta parte también? Donde se puede uno sentir hasta, pues, ofendido, digámoslo así. Hay mucho... Y más en Durango, digámoslo así. En Durango, si tú hablas de pene, este, clítoris con tu familia, es casi casi castigo y baja a Dios Santísimo a regañarte. Sí, sí, sí. Y se pueden herir susceptibilidades, se pueden tocar temas que pueden generar cierta vergüenza justamente por este poder. Ajá. Voy a hacer mucha énfasis en eso. Parece ser hoy traigo muy encasquetada la palabrita, pero... Vamos. Hasta me acuerdo un poco del tema de la virginidad, ¿no? Sí. Es un tema que también se pone como algo tabú. La virginidad, dice por ahí alguien, que tampoco me acuerdo de su nombre, que es una especie de sello de garantía que permite no competir a los hombres con otros hombres. Ok, claro. Si yo sé que tú eres virgen, entonces yo no tengo que competir con otros hombres. Ajá. Me ha pasado en la consulta privada que muchos hombres terminan acudiendo conmigo por un tema de disfunción eréctil relacionado con esto. Se enteran que la pareja no es, que no es virgen y entonces aparece una especie de angustia de desempeño. Ok. Y esta angustia de desempeño, esta sobreexigencia de tener que cumplir, de tener que estar parado en el momento del acto. Ajá. Y tener aparte que rendir más que el probable exnovio y que el tatar exnovio y así, pues les meten una bronca, ¿no? O sea, estamos hablando que hay vatos que si llegan con ese cierto trauma de decir voy a ser mejor que el ex de mi morra. Sí, sí, sí. Y este es un tema de competencia. Gran parte de las disfunciones de la vida erótica que vemos en el cotidiano se dan producto de esa cultura de la competencia del hombre. Ok. Y entonces imagínate que papá un día llegara y le dijera a su hijo, mira, pues yo he tenido relaciones así y así, y a veces me ha ido bien, a veces no me ha ido bien. Pues no lo va a hacer así, ¿no? Ajá. Decía este mismo maestro que se llama Delfín Lara. Imagínate a tu jefa así. No, con tu jefa no aguante un palo. Sí, ¿no? Y entonces a partir de ahí nos creamos conversaciones que son fantasiosas. Porque decías este, Delfín Lara, que los hombres en México somos pero buenísimos, buenísimos para el sexo oral, ¿no? Ok. No en el sentido del purilingus, sino en el sentido de inventarnos historias bien sabrosas donde nosotros tenemos un desempeño de dos horas, con un taca-taca de una intensidad súper cañona, que nos mide 20 metros. Y que quedó súper satisfecha, ¿no? Pero la realidad que tenemos en la hora de lo privado y en la hora de compartir, pues francamente no es esa, ¿no? Si conversara con cualquier grupo de hombres, los hombres que estamos acá, y empezara yo a preguntar si alguna vez han tenido algún problema de la vida erótica, es muy probable que el 90% me va a contestar que lo ha tenido, ¿no? Ah, ok. Que sí lo ha tenido. Si nos ponemos muy sinceros, ¿no? Si nos vamos al coloquial, pues como somos buenos para el sexo oral, pues van a contestar todos que por supuesto que no, que no pasa nada y que son Superman y que pueden hacer circo, maroma y teatro, ¿no? Ok. A esto, entonces vamos ahora sí que a meternos, mi querido Cristian, porque entonces estamos hablando de que nosotros somos muy habladores a la hora de tener anécdotas sexuales. Entonces estamos en lo correcto, pero más o menos, y con lo que tienes ya de trayectoria acerca de esto, ¿un hombre cuánto dura en el sexo? Bien, ¿un hombre por medio latino o mexicano? Mira, ok. Esa pregunta también es una cuestión cultural y que tiene bibliografía, se habla de tiempos, pero para serte sincero, los últimos estudios, los últimos señores que han puesto como este rollo de la psicopatología erótica, más bien dicho, marcan que no debe existir un tiempo. De hecho, hay un concepto que utilizamos mucho, que se conoce como eyaculación precoz, ya está obsoleto, o al menos está muy cuestionado. Este mismo señor Delfin Lara hizo una propuesta hace poco que ya parece que empieza a tomarse a nivel mundial. Él ya pidió que no se le llame eyaculación precoz. ¿Ahora? Y ahora se le conoce como descontrol eyaculatorio. Ahora explico por qué. La eyaculación precoz hace referencia a una eyaculación y precoz es como antes de. Y cuando hablamos antes de, estamos refiriéndonos a un tiempo. Y dice un amigo, oye, pues yo no tengo bronca, ¿no? Yo me he aventado unos rapidines de tres minutos, un minuto y termino aventando cohetes, compadre. Entonces, ahí hay un problema, pues no, no hay problema. O sea, nunca ha sido problema, pues. La duración no marca un problema como tal. El problema es que la persona no pueda controlar cuándo quiere eyacular. Ok. Por eso decía Delfin Lara que tendríamos que cambiar el nombre, no llamarle como precoz y empezar a hablar de un descontrol eyaculatorio, ¿no? Porque hay quien siquiera llegara en 30 segundos y se la pasó genial y la pareja también. Pero habrá quien no, quien quiera durar a lo mejor unos 15 minutos y sin bronca, ¿no? Pero ahí viene el disgusto también de la pareja, ¿no? O sea, hablando ahora sí del lado femenino, en donde si el vato dura dos minutos, este, la mujer no llega como que a esa satisfacción, ¿no? Sí, claro. Ahí tendría que ser compartido, ¿no? Buscar, preguntar, te estás disfrutando, te la estás pasando chido. Bueno, pues yo también. Y si es así, si se llega a un acuerdo, pues va. Pero si no hay una coordinación en ese sentido, entonces probablemente si la persona no logra controlar esta eyaculación a voluntad, estamos hablando de un problema de descontrol eyaculatorio. Ahora, yo entre ciertas dudas, mi querido Cristian, la eyaculación es una bronca, pero yo también había, estaba leyendo del ver porno. O sea, de jalártela antes y que eso también causaba como que cierto, que eyacularas precozmente y que te viniera rápidamente el ver pornografía. ¿Es verdad? ¿Es mito? Mira, y eso también tiene su historia en la adolescencia. Ok. Bueno, todo mundo tuvo, es más, ahorita que nos dejen aquí sus historias de adolescencia, todo mundo tuvo una historia de adolescencia, ¿no? Sí, sí, sí. Hay un libro que se llama La Sex Populi, por ahí decían que los adolescentes mexicanos tienen erotismo a lo ninja. Ok. ¿Por qué es esto? Bueno, resulta que lo tenemos que tener de manera escondida, silenciosa, que nadie se percate que sucedió y lo más rápido posible para que no te cachen. Ok. Entonces este ejercicio ninja por lo general ocurre en el baño, ¿no? Claro. Y esto, pues de alguna manera, pues va entrenando, ¿no? A los hombres para seguir con ese erotismo ninja y a la hora que es compartido, lo mismo, ¿no? Silencioso y lo más rápido. El tema es que los hombres en esta construcción de género se nos ha educado para ser un tanto desconectados y la finalidad de estar desconectados es aguantar vara. Ok. Hombre trabajador es bien visto, ¿no? Hombre que le pelea y que aguanta el dolor es chido, ¿no? Ajá. Pero para aguantar ese tipo de cargas, pues tienes que desconectarte del dolor, tienes que desconectarte de las sensaciones. Yo aquí siempre lanzo una pregunta, ¿no? Si viéramos cuál cantidad de cremas utilizan las mujeres, pues tienen cremas para las manos, para la cara, para las uñas, para el pelo, para... Sí, para todo. Ajá. Y le pregunto a los hombres, ¿y tú de cuáles cremas utilizas, no? Pues la de mi esposa, ¿no? La que tenga ahí. El cuidado que tenemos corporal y la conexión corporal que tenemos es... ¿Nula? Muy pobre, ¿no? Y esta poca conexión produce poco conocimiento sobre nuestro cuerpo y a la vez, al no tener conocimiento de estas sensaciones, muchas veces, pues pasa que entramos en un nivel de excitación y esta excitación es como muy alta y hay un umbral al que se le conoce como umbral pre-eyaculatorio, ¿no? Y punto de no retorno. Ok, pero, diga, para la gente, ¿cómo sería el punto umbral? O sea, ¿qué vas a sentir? Es el... En pocas palabras casi casi le das, es el ya me voy a venir, cara. Ok. Y ya cuando ya me voy a venir y ya no me puedo detener, estamos hablando de ese punto de no retorno, ¿no? El tema es que estamos tan desconectados con nuestro cuerpo que pasa que como no conocemos las sensaciones, llegamos a ese umbral y no nos dimos cuenta, ¿no? Y para cuando nos dimos cuenta, pues... Ya, ya, ya marchó. Ahora, a lo que vengo y con esa pregunta también, mi querido Cristian, es el rollo que los hombres tampoco no nos gusta, ahora sí que gritarlo abiertamente el llegar al orgasmo, ¿no? Siempre el hombre ha sido como que muy serio, muy, muy, muy tranquilo en esta cuestión. Digo, ayer, llega lo del umbral y es la... ahora sí que la patita haciendo tierra en el piso y tan tan se acabó, pero no es como una mujer, ¿no? Que es el grito de excitación, es el grito de que lo está disfrutando. ¿A qué debemos eso? O sea, ¿a esa seriedad o nos han inculcado a lo largo de la historia o por qué? ¿Miedo? Mira, que seguro puede haber hombres que sí lo hagan, ¿no? Bueno, sí, pero... Dos que tres que... Que gritan hasta más que la chava, ¿no? Pero está bien, ¿no? Está bien, es el signo de que lo están disfrutando. Pero cierto, o sea, mucho tiene que ver otra vez con esto que te decía de la desconexión corporal. En primera es que no se tiene la capacidad de detectar estas sensaciones. Y en segunda, si no tenemos la capacidad de detectarlo, menos de expresarlo. Otro problema en pareja muy frecuente es que los hombres llegamos a sentir cosas en el plano de lo emocional y en el plano de lo corporal, pero difícilmente podemos ponerlo en la mesa y decir, ¿sabes que sentí esto? ¿Sabes que sentí el otro? ¿Pero por qué? ¿Por temor? O sea, o por no querer expresar, o sea, o es algo que ya tiene el hombre con ese planteamiento de decir, ¿no te voy a decir si disfruté o no disfruté? Ya, es una cuestión cultural. Ok. La construcción masculina está basada en parecerse lo menos posible a lo femenino, ¿no? Pareciera que va por ahí. Ok. Y cualquier caída en un tema de vulnerabilidad implica adquirir estas características femeninas, ¿no? Entonces, imagínate que un hombre grite y que los amigos se enteren, pues tiende el riesgo a que... ¿Se a burlar? Se lleguen a burlar de él. Y vuelvo a lo que decías al inicio, ¿no? ¿Qué tan difícil será para un hombre hablar de sexualidad? Y por eso la educación sexual casi mayormente vemos que quien la ejerce dentro de la familia es la mamá, ¿no? La educación sexual del hombre es también un poco corta porque implica ponerte vulnerable, ¿no? Ok, ya, ya, ya. Esta poca capacidad de ponernos vulnerables nos limita en la expresión porque yo me imagino, y no me imagino, más bien recuerdo que las veces que yo he gritado yo lo disfruto mucho, ¿no? Ajá, claro. Porque justo hay una especie de libertad muy sabrosa. Exactamente, a eso voy, ajá. Pero, pues no se dan mucho por el miedo a verte expuesto en ese sentido. Aquí vamos a hacer el hashtag no te calles, ya, de una vez, para que lo vaya disfrutando. Oye, mi querido Cristian, platicando acerca de todo esto, y digo, para la gente que nos está viendo en estos momentos, para la gente que está disfrutando de esta plática, porque lo que queremos es que usted también entienda de esta forma de sexo de hombre a hombre que lo estamos platicando, ¿el tamaño importa o no importa? No creo que tenga una relevancia... Dos que tres, cuatro, tres. Sí, seguramente. Vamos, y vuelvo al tema de las exigencias, ¿no? Cómo el erotismo del hombre tiende a ser más cuantitativo que cualitativo. Exacto. ¿Cuánto duro? ¿Cuánto me mide? ¿Cuántos... cómo se le llama? ¿Moles? ¿De fuerza utilizo? Ajá. ¿Cuántas mujeres tengo? Esas cosas, al final, me parece que, aunque puedan tener un peso que en un porcentaje es muy pequeño, vamos, pasan a un terreno muy corto, si nos vamos a conocer otras cosas, ¿no? Vuelvo al tema de la consulta. O sea, hay muchas mujeres que en consulta me han dicho yo pagaría por un faje, ¿no? Oh. Y ven con el esposo, y vamos, el faje del esposo, ¿no? Pero el esposo lo que hace es llegar y ir directamente al tema del coito. Y si yo le pregunto a ese esposo, oye, ¿y has tenido relaciones sexuales este... esta semana? Y yo le dije con mis diabluras a la mujer, ¿sabes que está prohibido el coito? Me va a decir que no han tenido relaciones sexuales. Y aunque hayan tenido un faje, eso no lo cuentan como una relación sexual. Porque pareciera que el erotismo lo vamos poniendo en una onda muy coito-centrista, muy pene-centrista, muy orgasmo-centrista, ¿no? Y el erotismo es más rico que eso, pues. El pene no tiene que tener más de tres centímetros para llegar a tocar las zonas con más terminaciones nerviosas. Yo pensé dos, tres güeyes así, ¡a huevo dos! ¡Dos y medio ya! Ok, toque la zona. Sí, mira. Toque la zona, ¿eh? Toque la zona. Y estoy hablando de terminaciones nerviosas, de lugar con a lo mejor más terminaciones nerviosas en el coito. Porque podríamos ver que otras mujeres a lo mejor se excitan más con otras cosas que precisamente el tema del coito. Pero si nos vamos específicamente ahí, entraríamos en una discusión histórica que tuvo primero el señor Sigmund Freud. Ok. Que él decía que existían dos tipos de orgasmos inicialmente. El orgasmo clitoridio, que es del clítoris, y el orgasmo vaginal. Tiempo después, una pareja que se llama Masters y Johnson, por ahí de los años 70's, empezaron a estudiar la respuesta sexual humana y se dieron cuenta que no existe una diferencia entre el orgasmo clitoridio y el orgasmo vaginal. La razón es que el clítoris, pues es una especie como de capuchoncito, una puntita, pero que detrás tiene un cuerpo totote. Ok. O sea, el clítoris no está chiquito, pues de hecho creo que el clítoris es más grande que el pene en muchas ocasiones, ¿no? Pero el clítoris se sienta, vamos, está la vagina, y se sienta en la parte de arriba de la vagina. Cuando hay una penetración, finalmente se está estimulando la parte interna del clítoris. Hay una zonita que es 3 centímetros y hacia arriba, que si tú la tocaras, se toca como rugosito, como el menudo. Ok, ok. Christian, ¿qué explicación tan más hermosa el menudo? El vato hacia el domingo. Ok, ¿ahí qué tenemos? Es como una piel como rugosita. Ajá. Esa zona, que malamente se le ha llamado punto, porque yo creo que no es punto. ¿No es punto? No, tendríamos que romper ese paradigma, porque si hablamos de punto, entonces se comete el error de que el hombre va y lo utiliza como si fuera una especie de timbre, ¿no? Va a tocar ahí el punto. Ahorita va a tener un orgasmo. Como testigo de guión. No, padre. Ok. Es una zona que tiene esta pielecita, que tiene este contacto con la parte del clítoris, que si se llega a estimular en algunas mujeres, no en todas, la estimulación puede ser bastante excitante, porque es una zona que tiene muchas terminaciones nerviosas, al igual que lo tiene el clítoris. Ok. Pero esa zona está en corto, pues, ¿no? Hay bastos que dicen que, qué bueno que tocas el tema, porque hay bastos que dicen, no lo encuentro, nunca sé dónde está, entonces ahorita es, metes el dedo y está arriba, o sea, solamente. Máximo tres centímetros y más o menos por ahí estaría. Que ese, vamos, tampoco sería como si estuvieras jugando un videojuego y ya llegaste con el Koopa, ¿no? No. No, o sea, tendría que haber una interacción donde exista una comunicación, donde exista la capacidad de preguntar qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, porque habrá mujeres que pudieran ser a lo mejor muy sensibles y no les gusta que les estimulen directamente la zona G, porque sienten mucho y a lo mejor les puede llegar a lastimar. Habrá mujeres que sí, que sí les gusta y que digan que ahí te quedes un ratote si tú quieres, pero habrá que preguntárselo, ¿no? Es interesante aquí poner el tema de la comunicación. Ok. Las proporciones del pene, pues, en cuanto a largo, no se ha visto como mucha ventaja. También el cérvix tiene algunas terminaciones que en algunas ocasiones pueden ayudar a la estimulación y para poder tocar el cérvix, pues, sí tendrías que tener el pene un poco más largo. Un pene... ¿Largo a qué no? Media, ¿no? ¿13? Y 13, estamos hablando de entremedio largo, ¿no? Ok. Y ni modo hablando en este. Ya no cuenta. Los que dicen que lo tienen 20, seguramente es muy bueno en el sexo oral, ¿no? Ok, ok, ok. Pero entonces también, ahí estamos hablando también de que un hombre nunca va a decir la verdad, del tamaño, ¿sí sabes? O sea, siempre nos escondemos en el de, sí, tres puños y cabeza libre, etcétera, etcétera, pero el promedio que, digamos, ¿qué es? ¿15, 16? Pues ronda por, según el país, pero anda de entre incluso los 8 a los 15. ¿8, 15? Y ya estamos hablando de un pene promedio. Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Ahí está, chavos. Pero de país a país, ¿no? Porque también hay algunos países donde la media está un poco más alta, en otros países es un poco más baja. Y regresando, Cristian, a este tema del punto G, que ya no va a ser punto G, este, ya tenemos otro término de eso. ¿El hombre, mito o realidad que lo tenemos en el Aniceto Meléndez? Hay una zona. Sí, o sea, sí es de... Que le llaman el punto P. ¿El punto P? Ajá, porque tiene que ver con, yo digo que tiene que ver con la próstata. Habrá ocasiones en las que... Creo que con popó. Ok, con la próstata. Hay hombres que luego se angustiaban mucho cuando se daba esta revisión de la próstata a través de la próstata. A mí no me tocó, pero maestros me llegaron a comentar que iban los señores a consulta sexológica a preguntar si no eran homosexuales, ¿no? Porque a la hora que se dio la revisión estuvo la estimulación y se quedaban como, ay, pues esto me gusta. Pues probablemente sí, ¿no? Pero no tiene que ver con un tema de homosexualidad. Lo que pasa es que hay una zona que también tiene muchas terminaciones nerviosas y que si se estimula, pues puede llegar a ser muy placentero. O sea, ¿sí crees que tú a través de esta estimulación el hombre puede tener ahora sí que un orgasmo increíble? No sé si increíble, porque varía según la subjetividad de las sensaciones, pero hay quien describe que lo disfruta muchísimo, ¿no? Ajá, ok. Pero entonces sí, otra parte del tumor. Les digo, a lo mejor los que tres güey están diciendo ahorita, pues como que ahora sí como lo acabo de mencionar, este, va a variar. ¿Pero qué otro punto sería la estimulación para el hombre en esta cuestión de la intimidad? Qué interesante. Y aquí una pregunta. ¿Qué te gusta, tío? Casi, casi. Christian y yo así al final. Ok. De las veces que ha existido esta mal llamada también masturbación, ¿cuántas veces has ido fuera del pene? ¿Cuántas veces has ido fuera del pene? Ok. Los hombres tenemos un erotismo muy focalizado, y vuelvo, penecentrista, ¿no? A la hora que alguien se, a la hora que un hombre se masturba, es casi imposible que no utilice el pene. Ok, sí. Lo va a usar. Ajá. Y eso también empobrece la capacidad erótica, ¿no? Porque si tú le preguntas a una mujer, ¿qué zonas...? ¿Te excita o te prende? Te va a decir que la espalda, que las orejas, que el cuello, que... Y puede decir que sí, que los labios mayores, los labios menores, que el clítoris, que la vagina, que el ano, ¿no? Y el hombre no. El hombre, por una cuestión cultural, se centra en el pene. Pero esto tiene que ver con la poca capacidad de exploración, ¿no? Y vuelvo a lo que te decía casi al inicio, ¿no? Cómo los hombres, en este afán de producir, de ser aguantadores, de ser estos hombres... Guerreros. Guerreros. Pues nos desconectamos, ¿no? Y lo único que dejamos ahí enchufado, pues es el pene. Ok, pero entonces estamos hablando de que el hombre sí tiene más... Ahora sí... Todo el cuerpo, ¿no? Todo el cuerpo, digámoslo así, y siempre estamos focalizados, pues, en que sea que una erección, y que nos masturbemos, y eso nos provoca placer, habiendo otras funciones. Ahora sí, como la mujer, el hombre también lo puede tener. Ahora, te paso una estadística. Ajá. Hombres de entre 40 y 45 años de edad en delante, aproximadamente, un poquitito menos de la mitad, han padecido o van a padecer disfunción eréctil, ¿no? Ajá. Imagínate de cuántas personas estamos hablando en México. Ok. Somos un chingo. Simón. Y, sin pene, ¿qué pasa con todos estos hombres? Ahí que llega, o sea, entonces, ¿hay un momento de depresión para el hombre, totalmente? Pues imagínate que es la única zona que tenemos conectada al placer, ¿no? Es terrible, ¿no?, es terrible, porque sí desencadena en muchos trastornos de ansiedad, en depresión, en violencia hacia la mujer por este tema de la frustración. O sea, es un despapalle, pero que el hombre termine escondiendo, en historias de fantasía, ¿no?, y lo esconde incluso con la pareja. Ajá. Hay quien se hace el enojado, hay quien se hace el triste, hay quien se hace el enfermo, hay quien se hace de mil maneras con tal de no tener este contacto, ¿no? No, pues, o sea, es terrible. Pero la estadística es enorme, ¿no?, es enorme. Ahora sí, mis hermanos, este, no caigan en depresión, ¿no? Mejor atiéndanse, compadre. Exactamente, hay una forma de prevenirlo, digo, al final de cuentas, la eyaculación precoz es un proceso de algo, de tener, no sé, alguna actividad más que otras, ¿de qué estamos hablando o por qué es el padecimiento de la eyaculación precoz? En la eyaculación precoz, mayormente, tiene que ver con una cuestión psicológica. Ok. En pocas ocasiones pudiera tener que ver con algún tema de cuestiones nerviosas, por ejemplo, en algunos casos de diabetes, no en todos, pero en algunos casos, pero mayormente es un tema que es meramente psicológico. En el caso de la disfunción eréctil, también encontramos algunas cardiopatías, algunas cuestiones también nerviosas u hormonales, o de consumo de algún medicamento. Por ejemplo, los antidepresivos pueden llegar a generar algunas dificultades en la vida erótica. No es para que se los dejen de tomar, más bien es para ir con el psiquiatra y comentarle, oye, ¿sabes que esto me está generando alguna molestia? ¿Qué puedo hacer? Y ya el psiquiatra ajustará el medicamento para seguir con el tratamiento y aparte poder tener acceso a la vida erótica. Y yo creo que lo que más nos molesta en nuestra capacidad erótica es la construcción que tenemos machista. Luego se habla mucho de que el machismo viene a fregar a las mujeres, pero creo que también el machismo nos da en la maceta a nosotros mismos, porque en este afán de querer mostrar, de querer empecinarnos en ver que somos unos fregones y talalá, pues terminamos bajo las mismas exigencias y molestándonos a nosotros mismos, a nuestra capacidad de encuerarnos, no nada más del cuerpo, sino del alma y mostrarnos tal cual con la pareja. Eso también, tocaste una palabra de encuerarnos, también al hombre eso le causa como que cierto tabú, ¿no? Siempre es luz apagada. Creo que, no sé si has tenido experiencia con alguno de tus pacientes, pero creo que el hombre siempre es luz apagada, ¿no? Nunca es hacerlo con la luz prendida, el explorar, el ver, porque siempre vamos con ese tabú, ¿no? También. Sí, y sabes que luego cuando he preguntado a algunos, a lo mejor no es como con todos, pero ¿por qué la luz está apagada? No nos angustia la pancita, no nos angustia, nos angustia que nos vean el tamaño del pene, ¿no? ¿Eso es lo que angustia? Al menos lo que yo he preguntado es como, ah, y luego es que si no le gusta esta parte, ¿no? Bien. En las mujeres, luego sí es para el otro lado, ¿no? Con las mujeres luego también tiende, o pudiera ser que se apaga la luz, pero es buscando que no se vea el cuerpo en general. Ya veo cada vez que más hombres se van preocupando como por el cuerpo, y en ese sentido me parece bueno porque pues hay mayor autocuidado, nada más con el pequeño ahí paréntesis de no llegar a caer en estos mismos estereotipos y tener que exigirnos como cumplir con un cuerpo, ¿no? Ok, ok. Oye, Cristian, y a todo esto, digo, a través de mis redes hice algunas ciertas preguntas, y una de ellas era, ¿por qué el hombre amanece erecto? O sea, ¿es normal? ¿Es una cuestión de tu pensamiento? ¿Ya traes una historia? ¿O es parte del proceso normal de un cuerpo que tiene que hacer y que amanezca uno así? Mira, luego te contesto una pregunta con otra que yo me hago, ¿verdad? Pero te lo voy a explicar con otra pregunta que me hice. ¿Cómo funciona la angustia de desempeño a nivel fisiológico? A grandes rasgos te lo digo. Se activa una parte del cerebro que se llama amígdala. La amígdala estresa el cerebro, le da la señal de que está en peligro la integridad de la persona, y cuando estás en peligro hay tres opciones, ¿no? Correr, pelear o paralizarte, como hacerte el invisible. Ok. En los tres, implica que los músculos de las extremidades se pongan duros. Entonces, para eso, pues empiezas a respirar rápido, el corazón te empieza a latir más fuerte. La idea es que la sangre empiece a trasladarse hacia las extremidades, brazos y piernas. Una vez que llega la sangre ahí, tú puedes hacer los músculos más duros. Cuando un cuerpo está estresado, la sangre está ahí. Y esta es una de las razones por las que algunos hombres, en este afán de querer acabar con la disfunción eréctil, van y compran pastillas de sidenafil o esta pastillita famosa azul de Viagra, y se la toman y así se arma, ¿no? Porque el tema de la pastilla es que lo que busca es que se abran, vamos, como las venas, las arterias, para que pueda llegar la sangre al pene. Al pene. Pero, ¿cuál sangre, compadre? Si la sangre está acá. Ok. Entonces, no va a haber erección, porque la sangre no está en el lugar que necesitas, ¿no? Y lo que ocurre en las mañanas, es que en las mañanas, pues no estás estresado, ¿no? En las mañanas estás jetón. Ok. Y estás demasiado relajado, tan relajado, que la sangre no está acá, ¿dónde está? Está en tu pene. Pues aún no se tiene que ir, ¿no? Se queda en medio, y como se queda en medio, pues se da la erección, es porque estás... Entonces, ahí vamos. Tranquilo. ¿Es bueno hacer el sexo en la mañana o en la noche? Cuando te guste. Cuando tú quieras. Pero un promedio donde tú digas, he investigado, he tenido esta como que balanza de decir, es más en la mañana que en la noche. Mira, aquí sí es cuestión de gustos. Creo que los dos lugares tienen sus ventajas y sus desventajas. Habrá quien disfruta más en la noche, porque es terminar y quedarse dormido, dormida. Que por favor, vamos a explicar, ojalá y las damitas también nos estén viendo, las mujeres, ¿es bueno o es malo que un hombre se quede dormido después del sexo? Bueno, suele pasar que por una descarga a nivel, vamos, neuronal, se liberan algunas hormonas que provocan que al hombre le dé sueño, ¿no? Ok. Y sí, sí, nos convertimos en un zombie después de la eyaculación. Claro, tendría que haber también como cierta empatía, ¿no? Y no decir, vamos, ni siquiera a dar las gracias, sino más. Hasta mañana, no vamos. No está chido, ¿no? Entonces sí es tratar como de tener esta convivencia, este acompañamiento, pero también entender la otra parte donde en realidad, pues sí, 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 sí se nos va la energía y. Y que es válido, digo, también como lo acabas de mencionar, Cristian, es que también es válido que tú sabes que cuando uno como hombre termina y ahí nos vemos, gracias. Gracias, estuvo muy padre, pero también es seguir con el jugueteo con la mujer, ¿no? O sea, hasta que ella, digámoslo así, también esté tranquila, en paz, a gusto. Sí, recordemos que el erotismo es compartido, ¿no? Ajá. Sí tiene que ser un rollo muy, muy acompañado, pues. Ok, o sea, es michi-micha, o sea, ahora sí, rífatela y que sea michi-micha. Sí, habrá hombres, sobre todo en las edades jóvenes, que tienen una eyaculación y luego tienen otra y otra y otra y no ven tanto problema, ¿no? Pero conforme avanza la edad, pues parte del cuerpo, pues sí. Ok, y ahora, Cristian, ya hay que desmentir este rollo, digo, yo siempre he creído que es un mito acerca de películas o escenas porno. Bueno, que no todo lo que tú ves lo puedes hacer en la vida cotidiana, tanto tú como yo, como los que nos están viendo ahorita a través de YouTube, que digo, es real, es falso, es actuación, todo lo que vemos dentro de una película porno. Porque tú sabes que siempre queremos fantasear a ser un actor porno y que todo salga de maravilla y perfecto y esto tan bonito, pero en realidad estamos hablando que es casi, casi verdad, falso. Sí, hay una conferencia de TED que les recomiendo mucho al público que se llama La Pornoilusión. Ok. Y lo que plantean ahí un poco es cómo a partir de estas películas de pronto sí se puede llegar a estereotipar algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, que el hombre negro tiene el pito enorme, ¿no? Y que por el hecho de eso ya va a satisfacer a medio mundo, ¿no? O que por el hecho de destrozarla, porque incluso ese lenguaje se maneja, la mujer va a quedar muy contenta, ¿no? Y... Es falso. Pues no, no creo que... Habrá quien sí lo disfrute así, pero no creo que sean todas, ¿no? El punto es entender que eso es una película que es ficción tal cual y regresar a nuestra realidad, ¿no? A los cuerpos que son reales y a las formas de tener relaciones que son reales, ¿no? Ok. Y del helicóptero, pues, chido, no sé qué tan bien se sienta y no sé qué tanta dificultad tenga si todos lo podamos hacer, ¿no? Y si eso va a hacer que a la mujer le dé un orgasmo totote, ¿no? O sea... Eso es... Casi, casi... Es mentira, pero, o sea, es a lo que vamos, ¿no? El hombre o siempre estas pláticas es como tú lo acabas de mencionar, de esta posición de el helicóptero o eyacular, no sé, 17 veces, como lo vemos en el actor porno. Y a veces la realidad es otra, ¿no? A veces... Y viene a lo mejor este trauma también como hombre, ¿no? De que no pude, ¿no? Hice esto y... Y te vas tú abajo, ¿no? Y entonces viene el sexo oral, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces tengo que cumplir y como no lo cumplo en la realidad, pues me invento una historia bien sabrosa y... Y platico eso, pero esa misma historia me provoca angustia para desempeñarme eróticamente, ¿no? Porque como no llego yo a mi punto que yo quisiera llegar, pues batallo para tener elecciones o... En este afán de quererle cumplir no me pongo atento a mis sensaciones y ya culo antes, o sea, pasa en un mundo de cosas. Eso es... Ahora sí que es un mundo de cosas. Y dentro de este mundo de cosas, y también lo platicábamos, mi querido Cris, y para toda la gente, Siempre mamá o papá no lo ha dicho, el rollo de la masturbación, ¿es malo? ¿Es bueno? ¿Si afecta o no afecta? Porque tú sabes que siempre... Digo, nunca se toca ese tema con papá o con mamá, pero tú sabes que te decían que si... Ya ves del diablo, o te puedes quedar, este... Que no funciona esta madre y la señora, ¿es bueno o es malo la... en exceso? ¿Es bueno o es malo? O como dicen, todo en exceso, marcha. Mira, acá algunos puntos. Ajá. Luego, a quienes nos dedicamos a la sexología, ya de repente nos acalambra utilizar la palabra masturbación, o por el origen de la palabra. La palabra masturbación, para irnos muy cortos, significa hacer elegía con la mano. Ajá. Entonces, pues no. O sea, ¿eso significa? Y lo que se propone es que nos cambiamos de término y a lo mejor hablar de autoerotismo, ¿no? Ajá. Y el autoerotismo es muy sano, ¿no? Porque permite que la persona se vaya conociendo en sus sensaciones, que vaya experimentando, que aprenda a disfrutar. Claro está que hay reglas sociales, implica que sea en un lugar privado, que sea con cuidado. Dice un maestro que tuve que se llama Oscar Chávez Dance, él es biólogo. Decía que le preguntaban en alguna entrevista que cuántas veces está bien que un adolescente se masturbe al día, ¿no? Y decía Oscar que pudieran ser 20 veces. Ajá. Y no es bronca, ¿no? Pero, vamos, siempre y cuando este adolescente siga las exigencias de su cuerpo, ¿no? El cuerpo te va a decir hasta dónde. Ok. Ya, 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 ya. Si duele, pues ya te está diciendo que no. Ya sin mano, ya te está diciendo que... Ya te está avisando que como que ya te pasaste un poco de lanza. Ajá. Entonces el mismo cuerpo se regula y el cuerpo te va a decir cuántas veces, que lo hagas más o menos veces. No mide tu nivel de patología sexual perversa o no sé cómo lo pudieran llamar. O sea, no lo mide, ¿no? Solo es esa capacidad de disfrute. Y lo que tal vez pudiera ponernos en un plano sano es que no sea... que no nos quite de otras actividades. Que por estar yo masturbándome no esté en la chamba. Que por estar yo masturbándome, pues ni fui a la escuela. Ok. Si ya me limitan esas actividades, entonces ya estamos hablando de un teratismo compulsivo. Perfecto, mi querido Christian. Eso es súper importante. Ahora, digo, hablando de esto y ya que nos estamos abriendo un poquito más. Y que me imagino que has consultado, mi querido Christian. ¿Cuál es como que la fantasía más notoria entre hombres en esto del erotismo del sexo? O sea, que tú digas, no sé, hacerlo de perrito, el helicóptero, la mujer de 39C. No sé, ¿hay algún estándar de fantasía sexual entre hombres? Muy buena pregunta. Y tan buena que no la conozco. No sé qué sería como la fantasía más frecuente en el hombre. De hecho es curioso porque quien menos se presta para el tema de las fantasías es el hombre. Pero todo el mundo ha fantaseado, ¿no? Sí, sí, sí. Pues no sé si es quien menos se preste o quien menos las exponga. Ok, otra vez volvemos a esta bronca que teníamos al principio, ¿no? Sí, sí, sí. Pero en realidad, no, quién sabe cuál será la más recurrente. Yo digo, aquí lo voy a poner. Habrá que preguntarle. Exactamente, que nos digan ahora sí cuál es la fantasía. Vamos a ver cuántos contestan. Bueno, mi querido, mi querido Cristian, ya para casi terminar y ya para casi acabar esta increíble conversación acerca de los mitos y realidades y esperemos, y a usted también le haya servido un poco, tres puntos, digámoslo así, excitantes para el hombre. Ahora sí, de hombre a mujer, y me imagino que ahorita muchas mujeres nos están viendo, pero que digas tú de esta parte que al hombre le pueda gustar, le pueda encantar. Mira, con la finalidad de romper con el paradigma del pene, me voy a salir y te voy a decir algo que puede sonar medio idealista, pero no le hace. El primero, el corazón. En consulta me ha tocado ver a muchos hombres con mucha bronca con su pareja, porque de pronto no se sienten acompañados en la parte afectiva. Ok. Pero no lo dicen así, lo dicen de mil maneras, pero menos de la manera que es, y ya cuando llegamos al punto, sale el ándales, que eso es lo que necesitaba. Entonces, creo que el corazón, a los hombres nos gusta sentirnos queridos, eso una, y me voy a ir a otras dos grandes, el cerebro, atendiendo al tema de la fantasía que tú decías, creo que si los hombres aprendemos a abrirnos más a la experiencia erótica, y digo abrirnos sí en el sentido de atrevernos a experimentar más cosas, y a estar presentes en el momento, y no estarnos fijando en el desempeño o el placer de ellas, sino en el propio. Ok. En esa medida, si aprendemos a utilizar nuestro cerebro, ese es otro punto muy excitante. Y el último, creo que voy a recurrir al órgano más grande para utilizarse en el erotismo, la piel, ¿no? Va, la piel. Si aprendemos a utilizar la piel, nos puede ir muy bien. Los vatos haciendo pelotas. Ya, gracias, Cristian, me ayudó mucho. Ok, la piel es parte, o de suma importancia. Sí, todo el cuerpo. Cristian, qué gusto que hayamos aperturado este podcast contigo, una plática súper increíble, una plática súper amena, y sobre todo, esperemos y ahí los que nos estén viendo en el celular, en la pantalla de la computadora, pues bueno, sirva de experiencia y sobre todo que dejemos de lado ya este tabú, paradigma, de que el sexo es malo, que por X o Y razón nos sentimos hasta mal de platicar o no platicar y que seamos más realistas en el círculo que vivimos y qué es lo que hacemos, ¿no? Sí, atrevernos a abrir, y a mí me gusta mucho la propuesta que tú tienes con tu programa, porque hablar de erotismo entre hombres es bien difícil, ¿no? Casi se da en una cantina ya borrachos y diciendo cosas bien sin sentido o en la consulta, ¿no? Pero pocas veces vemos que se habla en serio de erotismo sin inventarnos estas fantasías entre compas. Y eso debería de ser más frecuente, ¿no? Porque también eso permite que nos logremos acompañar ahí, ¿no? Y es un momento, Cristian, te agradezco muchísimo. Bueno, pues a ti por la invitación. ¿Redes sociales dónde te pueden seguir? A lo mejor algún lugar también que puedan ir las personas, digo, ya después de que se quedaron como que un poco picados con esta plática, ¿dónde te podemos ver? Ok, en Facebook estoy como Cristianomar Hernández Morales, en Instagram también. Tengo trabajo en dos sentidos en lo clínico, uno es la terapia sexual individual, y también tengo un grupo de hombres que nos reunimos a hablar sobre erotismo. Ok. En los dos igual, pues se puede agendar en mi número, que es 618-1-5251-26. Ok, mi querido Cristian, muchas gracias, y pues bueno, él fue el que aperturó fuera del aire, muchachos. Quédense muy al pendiente de estos videos de este canal, y sobre todo, pues bueno, de otras siguientes pláticas que vamos a tener. Nos vemos, y nos cuidamos y nos escuchamos después, muchachos. Gracias. 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 Gracias.